Música Regresamos con más de la presente emisión informativa de NBTV a través de la señal de Somos Televisión. Agradecemos su sintonía, avanzamos con más. En esta oportunidad nos vamos a enlazar vía telefónica con el Secretario General de Gobierno del Estado de Olara, Erick Valles, quien nos trae pues información importante a esta hora. Adelante, Erick, te escuchamos. Un saludo a la gente de Mediano Somos, estamos aquí desde la urbanización Hacienda Yucatán. Dos mil personas que viven aquí, que están aquí, que nos están escuchando en este momento. Vamos a traer hacia Yucatán, ha venido el gobernador Henry Falcón, asumiendo unos compromisos importantes. El primer compromiso es el equipamiento del pozo número uno, un pozo que le va a dar aproximadamente un litro por segundo aquí a la gente de la Hacienda Yucatán, de la urbanización, más de dos mil viviendas. Ellos van a tener un plan de racionamiento, pero eso les va a permitir porque por lo menos una vez a la semana tengan agua y eliminen esa situación de estar gastando hasta 70 mil bolívares en un cisterna, que es una situación bien compleja para acá. Entonces, le estamos resolviendo. La semana que viene, el equipamiento, llega el equipamiento y comienza el equipo hidrolar a trabajar inmediatamente en el pozo número uno de Hacienda Yucatán. Yucatán, pero también comprometimos 50 o mesasillas para 50 niños, mesasillas para el colegio de aquí adentro de la urbanización Yucatán. Se llama el colegio, el colegio bicentenario. Aquí le estamos comprometiendo también. Y, por supuesto, a las muchachas de la cancha vamos a evaluar el tema de los cabis, el tema de las luces. Es una evaluación que estamos haciendo en conjunto con la comunidad. Y vamos también a traerle para la cerca perimetral, los que viven aquí saben a qué me refiero. Hay una cerca perimetral que es la zona de una cerca perimetral de 256 metros que ellos necesitan porque está de alfajol. Entonces, ellos necesitan hacer su cerca con bloque, de bloque, para colocarla allí. Nosotros les vamos a entregar los bloques y el cemento y ellos tienen un primer equipamiento para una primera fase. Y ahí nos vamos reuniendo paulatinamente con la gente de aquí, de la UGP, de la urbanización Hacienda Yucatán y todo el condominio para ir buscando soluciones a los problemas más sentidos. Lo prometimos y lo cumplimos y la semana que viene estamos en el programa del gobernador entregándole compromisos a la gente de aquí, de Hacienda Yucatán. Y luego traemos el equipamiento, el motor, la válvula, el cable, el tablero y ellos tienen también algunas cosas en conjunto. Y organizamos y ponemos pepita ese pozo para que comience a funcionar para aquí, para la gente de la urbanización Hacienda Yucatán. Saludos a los amigos de Somos. Bien, escuchaban palabras del secretario general de gobierno, Eric Valles, a propósito justamente de que el equipamiento, el pozo número uno en la Hacienda Yucatán, donde dos mil viviendas se verán beneficiadas, quienes tendrán la posibilidad de tener agua potable, al menos por una vez a la semana. Lo informaba Eric Valles, secretario general de gobierno. A esta hora nosotros avanzamos con más información en materia internacional. Y es que el presidente francés, Emmanuel Macron, declaró el jueves en Rumanía que si no se modifica la directiva europea sobre los trabajadores desplazados, que considera Dupin social, se puede desembocar en el desmantelamiento de la Unión Europea. El presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió el jueves en Rumanía sobre los riesgos para la Unión Europea que tiene la actual política sobre trabajadores desplazados. Macron acusó a algunos políticos o empresarios de desarrollar un modelo en beneficio de ciertos países de Europa del Este. Algunos dicen, usaremos los fondos estructurales, pero haremos un modelo de dumping social y fiscal, así que continuaremos bajando los impuestos a las empresas, manteniendo costos muy bajos, porque eso atrae a empresas a nuestros países. Intentaremos participar en todos los puntos ciegos de nuestro sistema, pero sin converger. Eso estallará, no será un Frexit lo que pasará, será el desmantelamiento de la Unión Europea. Bajo la política actual, una empresa polaca puede, por ejemplo, ganar un contrato en Francia y enviar allí a trabajadores polacos, sin tener que pagar cotizaciones en Francia que son más altas que en Polonia. Macron busca reducir la duración de ese trabajo desplazado y reforzar los controles contra el fraude. Con ese objetivo, emprendió una gira para ganar apoyos rumbo a la próxima Cumbre Europea de octubre. El presidente rumano, Klaus Johannes, reconoció que hay un gran descontento de Europa Occidental sobre el tema y que hay que mejorar la directiva, pero sin eliminar la competencia o el mercado libre. Avanzamos en materia deportiva. Desde el domo bolivariano de la ciudad de Barquisimeto, el gerente deportivo de los Guaros de Lara, José David Hernández, ofreció algunos detalles sobre la preparación del equipo de cara a la defensa del título de la Copa Intercontinental. Estuvimos conversando sobre la preparación que va a tener ahora Guaros de Lara en vista de unos compromisos importantes que tenemos, como es la defensa del título de la Copa Intercontinental. Ese juego lo haremos el día 24 de septiembre en Tenerife, contra el equipo de Tenerife. Para eso, Guaros planteó ahora una pretemporada. En este momento, apartando la NBA, la segunda mejor liga del mundo, y que por primera vez hace invitación a un equipo extranjero a participar en su pretemporada. Nosotros nos vamos a partir a España el día 8 de septiembre para ajustarnos un poco al cambio de horario y al entrenamiento para participar en el torneo de pretemporada Movistar de la ACB los días 15, 16 y 17 de septiembre. Después viajamos el 18 a la ciudad de Murcia a jugar contra el equipo de Murcia. El presidente del equipo nos extendió una invitación. Todo esto a nosotros por ser bicampeones de América, actuales campeones intercontinentales y campeones de la liga venezolana. Jugaremos el día 19 en Murcia. Regresamos el día 20 a Madrid para jugar partido de presentación contra estudiantes de Madrid el día 21 y viajar el 22 a Tenerife de cara a la defensa de la Copa Intercontinental. Regresamos a Venezuela el día 25 y vamos a participar en la Liga Nacional que comienza el día 29 de septiembre con el equipo completo de cara a lo que va a ser la Liga Suramericana que la jugamos el 14 de octubre. Esa primera fase de Liga Suramericana para mantener al equipo en juego, en ritmo y tratar de mantener la mejor armonía posible y afrontar estos compromisos de la mejor manera. Mira, ya oficialmente el equipo, a todos los fanáticos, el equipo ya comienza a trabajar a partir del 28-29 de septiembre ya tengo a parte del equipo llegando cuando se desocupen los jugadores de la selección van a estar acá y ya Guardos de Lara empezó a trabajar ya viene baloncesto, vamos a jugar estos partidos afuera vamos a jugar Liga Nacional, a jugar Liga Suramericana y cuando nos digan que empiece la LPB pues Guardos de Lara está listo para hacerlo a la fanática, pues que asista al Domo a apoyarnos, a ver a sus muchachos que van a estar acá ya entrenando. Bien, avanzamos en materia de tecnología y es que desde su debut en el año 2015 el popular robot Pepper ha desempeñado muchos roles desde enfermero, dependiente de un banco o de un café ahora el automata de 120 centímetros de altura comercializado por el gigante de las telecomunicaciones posee otras funciones, veamos. Desde su debut en 2015 el popular robot Pepper ha desempeñado muchos roles enfermero, dependiente de un banco o de un café ahora el automata de 120 centímetros de altura comercializado por el gigante de las telecomunicaciones SoftBank se puede dedicar también a oficiar funerales como si fuera un monje budista La última faceta del robot publicitado como el primero que puede leer emociones y caracterizado por su figura curvilínea y ojos de pupilas negras ha sido presentada en la exposición de la industria funeraria Life Ending Industry Expo en Tokio La empresa nipona Nisei Echo ha diseñado un software que se comercializa por 50.000 yenes unos 386 euros que permite a Pepper recitar sutras budistas lo que hace al robot una alternativa más barata que contratar un monje de verdad para un funeral El robot Pepper, que también cuenta con una línea doméstica de la que se han comercializado más de 1.000 unidades por unos 1.600 euros trabaja desde hace más de dos años en locales de Nescafé y SoftBank en el país asiático así como en concesionarios Nissan, en al menos 11 sucursales del banco Mizugo y en comercios y cadenas locales Avanzamos en materia de entretenimiento Omar K11, talento nacional, estuvo de visita en las instalaciones de la corporación Somos Media para contar todo lo nuevo que trae en el ámbito musical Veamos Hola, mi nombre es Omar K11 Comencé en esto de la música aproximadamente a los 8 años de edad Luego incursioné a un grupo llamado K11 Family con que tuve muchísimo éxito en las redes sociales Lamentablemente nos tuvimos que separar y hoy en día estamos promocionando mi tema Cierra las Ventanas un tema totalmente fuera del género musical que yo cantaba anteriormente Hablamos sobre cosas un poco más intensas con una melodía un poco digamos más rumbera Queremos entrar en donde no habíamos entrado antes, en la discoteca Buscamos siempre la manera de no ser tan profundos ni llegar a ser tan crudos con las letras Ya que eso se está viendo mucho actualmente en la música latina Pero bueno, intentamos ser un poco diferentes sin salir de nuestra zona de confort Y bueno, recuperando un poco la cultura que teníamos antes Más los ritmos nuevos que se están trabajando actualmente El tema se llama Cierra las Ventanas Es un tema que dice más o menos así Qué bien te ves así Con ropa semidesnuda Subes mi temperatura Entonces cierra las ventanas Que no se escape el aire Repitámoslo mañana Y que no se entere nadie Entonces vamos a repetirlo Y entrégate Tú sabes lo que necesito Y házmelo otra vez Así dice más o menos el tema He tenido la oportunidad también de trabajar Con grandes artistas de la música Componer para ellos Como fue la melodía perfecta Lo cual tuve la oportunidad de trabajar en su disco Sobrenatural Soy el compositor de uno de los temas más exitosos de ella Llamado Juntos Gracias a Dios y a ellos por darme la oportunidad De trabajar y confiar en mi pluma Para poder componer esa bonita canción También he trabajado con artistas de la talla De Corinne Smith, Gustavo Elis Muchísimos más Y bueno, gracias a Dios me está yendo muy bien como compositor Productor Y ahora cantante, artista, solista Y me ha resultado muy bien La gente ha recibido buena Ha sido buena la receptividad en las redes sociales Y también en la radio Lo cual hemos estado en primer lugar En varias carteleras a nivel nacional Y estamos emprendiendo ahorita Buscando emprender otras fronteras Vamos a llegar a Perú Vamos a pasar por Ecuador Cerramos en Colombia Dios mediante Y bueno, vamos a hacer otra gira por Venezuela Con otro tema promocional que tenemos ahí a la vista Una anécdota como compositor Bueno, mucha gente me pregunta Cuando hice Juntos de la Melodía Perfecta Todo el mundo me pregunta ¿Por qué no la hiciste tú? ¿Y por qué la hiciste a ellos? Bueno, mi anécdota principal es que Cuando hicimos ese tema No me gustaba tanto Cuando lo entregamos Que logramos hacer el resultado final Me encantó el tema Pero bueno, yo creo que el tiempo de Dios es perfecto Y en ese momento le tocaba a ellos hacer el tema Me encanta porque sus éxitos son los míos Y mis éxitos son los de ellos Gracias a Dios No tengo ese problema De que si lo canta uno Lo canta el otro Yo creo que una vez que los temas lleguen a primer lugar Sean o no interpretados por mí Ya mi éxito está garantizado Y le doy gracias a Dios por eso Creo que la anécdota principal es esa Que no importa quién interprete el tema O quién lo componga La idea es que el éxito sea de todos Bien, de esta manera ponemos punto final A la presente emisión informativa de NBTV Recordándoles que para mantenerse bien informados Pueden ingresar en la www.noticiasbarquisimeto.com El primer periódico digital de Centro Occidente Quien tuvo el enorme placer de acompañarles Enrique Suárez Nos vemos en una próxima oportunidad Feliz fin de semana Gracias